Radio Fiesta, la mejor Azteca América Wood City Y Bad Light Presenta El verdadero sentimiento zacatecano Soy como un lobo herido Que no encuentra la calma Llega al Capri de Fene El sábado 9 de noviembre El lobo herido Pepe Tobar Y sus chacales En mi rancho se encuentra un viejito Acabado de tanta pobreza También el orgullo de Zacatecas El conjunto La fe norteña De Toño Aranda No estoy derritiendo por ti Estoy a punto corazón De desgarrar tu ropa Me dirás Si te conozco más que nadie La fe norteña Quiero que brindemos por ella Después de todo es mejor Y con el sabor a puritito chihuahua Por primera vez en el Valle del Sol Los salvajes de chihuahua No me vayas a fallar Hoy que más te quiero Porque en realidad Es lo que más quiero Los salvajes de chihuahua Perdóname Y toma esta plaza No te lo pierdas Sábado 9 de noviembre En el Capri de Phoenix De calle 21 y Van Buren El salón para todas las edades No te lo dices ¿Qué te afectas? Gracias por ver el video